Es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Esa es la frase que Milton, en Paraíso Perdido, pone en boca de Satanás. Se explica entonces la rebelión que ha organizado Satanás, primos interpares, con otros ángeles que se revelan, una gran cantidad de ángeles que se revelan a Dios. Y surge aquí entonces la tesis de la raíz del mal, o el pecado original. El esfuerzo de superar a Dios, dirá Milton, una rebelión que no fue simplemente un esfuerzo por quedarse con el poder, sino que es el origen del problema moral para Milton. Es Satanás, a través de este hito, dice Milton, quien va a llenar nuestros corazones de la necesidad de orgullo, de la necesidad de ser reconocido en las alturas. La única regla que había que cumplir era no intentar estar a la altura de Dios. No lo cumplió Satanás, no lo cumplió Adán y Eva. Esto es lo que nos escribe Milton, como decía, en Paraíso Perdido, brillante libro, exultante, que nos muestra los grandes abismos de la humanidad, que conecta nuestras más importantes pulsiones y emociones con esta historia religiosa. Satanás ha caído, dice Milton, ha caído tal como Adán y Eva han caído. Han caído significa que han buscado el objetivo incorrecto y que han sido castigados por ello. Satanás no ha vencido. Los rebeldes han sido castigados. Y, por tanto, reina la posibilidad de un futuro mejor, según Milton. Entonces, hay una posibilidad. Asumir que, si los seres humanos están dispuestos a ser siervos en el cielo y no reyes en el infierno, entonces se agotará todo mal. Puedes abrazar la virtud, dice Milton. El tiempo pasa. Y han pasado casi 350 años desde que murió Milton. y han pasado un poco menos de tiempo desde que se publicó El Paraíso Perdido. Lo publicó bastante cercano a su muerte. Y, evidentemente, todavía la parte esperanzada de esos abismos insondables de Milton no se ha cumplido. Pero la pregunta sigue vigente. Si acaso es imperativa y categórica, la pregunta sigue vigente. ¿Qué es mejor? ¿Reinar en el infierno o servir en el cielo? ¿Reinar 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 en el cielo? Gracias por ver el video.